Carlos y yo vamos a jugar a un juego rítmico Yo voy a hacer un ritmo acá y él me va a responder Ok, vamos a ver como le va Un aplauso para él, por favor Ahora, Carlos y yo queremos invitarlos a todos Resulta que en las mesas hay unos vasos Más o menos como estos que hay acá Gracias ¿Ya los ven? Donde el fondo si no los ven se parecen a un vaso corto de bebida Y una cuchara, hay varios tocando Muy bien Vamos a jugar todos con él, ok Yo voy a hacer el ritmo Él les va a ayudar a ustedes Y todos van a responder lo mismo que Carlos, ok Muy bien, un aplauso para todos ustedes Por favor, quédate muy buen ritmo Están haciendo parte todos del ensamble que ellos les quisieron regalar Esto es un regalo para ustedes Vamos a jugar otra vez Muy bien, un aplauso para todos por favor, un aplauso para ustedes que hacen parte de este show Un aplauso para los carros, por favor 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 Un aplauso para los carros, por favor